Escúchame a adorar con sobra buena y más Cierra tus ojos, cierra tus ojos La pierna, la pierna, la concentra, la vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Abre tu boca y diga conmigo! ¡Qué felicidad! ¡Vamos! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio! ¡Eso es! ¡Está! 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 ¡Y con varios santisajes! ¡Quién con esperanza! ¡Uno mucho noveno el Evangelio! ¡Chavales! 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 ¡Qué felicidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Evangelio! ¡El Evangelio! ¡El Poder de Dios! ¡El Evangelio! ¡El Poder de Dios! Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Eleva el poder de Dios Eleva el poder de Dios Eleva el poder de Dios Si van a encontrar Un cierre cantar Un cierre cantar Eso es Me canquistar se me va a derrapar a lágrimas El poder de Dios Si van a encontrar Un cierre cantar 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 Yosamel, yosamel Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú? Si no fueras por el Señor Eso es Él es mi sangre Si no fueras por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué harías tú? Si no fueras por el Señor Él es mi sangre Señor, Señor Señor, querida Si solo tú tienes ¿Qué harías tú? 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 Eso es, tu t'ayema, tu t'ayema, tu t'ayema Chavir, baby, chavir, 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 chavir Chavir, chavir, chavir Chavir, 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 chavir Chavir, 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 chavir Espíritu Santo Levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Saname, saname, saname Activa tu fe, activa tu fe, vas a ver la furia de Dios Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Ciervos y ciervos, vamos, 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 vamos Vamos, 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 pidiendo poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname, lléname Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname, lléname Deja lo que se mueva 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 Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva El vera Micaela, ponga hasta su propio espíritu Santo de noche, me va a echaría, levántate Déjalo que se mueva Paz, 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 paz Toca la doble, toca la doble, toca la doble Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva El Espíritu de Dios Lléname Señor, lléname Señor Masaya Cush, masaya Cush, masaya Cush Dale un chujo a tres militos, Santo de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva el color de Dios Déjalo que se mueva, vas, 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 vas Lléname, 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 lléname Llename, 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 llename Llename, llename el poder de Dios Tú estás un cabal, ya estás al ch Elemento, yo estás al poder y autoridad Único a un chocho, único a matrimonio y lleno con descontrol Ya estás al, director del edad de Dios Dios cubano, quien la amiga era mi boxes Para romper toda boca, toda cadena de pie Ahora, 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 ahora Samba del quo de Dios Samba del quo de Dios Suena como, suena como, suena como Vas, 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 vas Vas, 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 vas Voz y coche Ve, vas, 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 vas Sí, 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 sí Pasa, 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 pasa Amísame, amísame, amísame Viene, 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 viene Viene el poder de Dios Saca el poder de Dios Saca el poder de Dios Saca el poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Saca el poder de Dios Saca el poder de Dios Toda la chicha, toda la chicha Chacá la salida Chacá la salida Chacá activá la fe, chacá activá la fe Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Líbrame, 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 líbrame Se rompe las cadenas con el poder de Dios Se rompe las cadenas Comienza, comienza, comienza Se rompe las cadenas con el poder de Dios Se rompe las cadenas Sujeje es aquí, Zayacuz Grita el granja de que usted tiene a pensar Chacabón, chacurá, ching Oigan es el chingado Oigan es el chingado Pero me dice que usted tiene a pensar Vamos, vamos, vamos Se rompe el poder de Dios Se rompe el poder de Dios Sí, se rompe el poder de Dios Reciba tu sanidad Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Levanta tu mano, toca la luz El Espíritu Santo Dios te quiere ministrar Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Sáname, 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 sáname Líbrame, 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 líbrame Quema, quema el poder de Dios Quema, quema el poder de Dios Quema, quema el poder de Dios Se mueve ¡Más! 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 ¡Cabá, cabá, cabá! ¡Cabá! ¡Cabá, cabá, cabá! ¡Cabá, cabá, cabá! ¡Ay, ay, ay! ¡Cabá, cabá! ¡Cabá, cabá! ¡Cabá, cabá! ¡Cabá, cabá! ¡Cabá, cabá! ¡Cabá! ¡Cabá, cabá! 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 Ya está ahí a tener amor en el vestuario, papá Ya está ahí a tener amor en el vivir Ya tenés recutado la sanidad Ya tú, rico por casa Ya ves a su ser, por acaso, a nada Rico por problemas, papá Ya habrá destruido, ya hay su ingreso Ya hay algún paso, ya se puede no llevar Ya hay algún paso, por el demonio Papá, ya va a lo que se va a hacer como caía Ya ves a su ser, por cantina Ya ves a su ser, por pecado Si va a caer, cuiric, macho, macho Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Ninguno se salva si no es por Cristo Ay, de la mujer si no se arrepiente Ay, del hombre si no se arrepiente Él está tocando la puerta de tu alma Ninguno se salva, ninguno se salva Si no es por Cristo Ninguno se salva, paz, 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 eso es Ninguno se salva, ninguno se salva Ninguno se salva, si no es por Cristo Ninguno se salva, ninguno se salva, si no es por Cristo Ojo, chancar, allí, chablar, mexican Allí, esa vez, en el chajabuel, más el taján Y el hombre que no se mira del cielo La cielo, la cielo, la tierra La verdad De la mujer que no se siente bien En su palabra dice El que creyere fuere maltizado y esto será salvo Más el que no creyere será condenado Ay, Dios mío Más el que no creyere será condenado El que no creyere será condenado El que no creyere será condenado Ay, Dios mío Más el que no creyere será condenado Sólo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Saraguayimá Areco Sachamaca No importa En qué condición has comido el pecado Areco Sachamaca Tiene poder para sanar Tiene poder para librar Tiene poder para sanar Tiene poder para ayudar Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder